Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos un jueves más aquí en TG7 de la Televisión Pública de Granada, el Mirador de la Cultura, un espacio en el que cada semana le ganamos la inmensa actividad cultural que sucede en esta ciudad desde muchísimos ámbitos. Hoy vamos a hablar desde el ámbito literario y vamos a hablar concretamente del género negro porque nosotros tenemos la suerte de que nos acompañe una de las escritoras más significativas, no de Granada sino de todo el país, en este ámbito de la novela negra, porque presenta libro. Clara Peñalver presenta la importancia de tu nombre. Muy buenas noches, Clara, un placer volver a tenerte aquí en el Mirador de la Cultura con un nuevo libro bajo el brazo, un nuevo hijo de tu ya amplia trayectoria literaria. Muy buenas noches, tengo que decir que me encanta, bueno, cuando tengo novedas me encanta estar contigo y charlar un ratito porque para mí es como ese rinconcito, no sé, en el que siempre tengo que encontrar, en el que siempre encuentro refugio, ¿no? Cuando tengo una nueva historia de la que hablar. Y oye una historia que lleva ese título, la importancia de tu nombre, ¿no? Que se va a encontrar el lector en esta nueva historia. Pues se encuentra una premisa súper sencilla y espero que también bastante bestia, ¿no? Que es que una psicóloga de prestigio del barrio de Salamanca recibe un mensaje de una persona anónima que asegura que va a matar a uno de sus pacientes y que ella tiene que decidir cuál y cómo debe morir. Y a partir de ahí... Así tal cual, entra... Exacto, y a partir de ahí se desata una trama en la que ella a priori piensa que esa persona está un poquito desequilibrada y que, bueno, pues es imposible que hable en serio, aunque pronto se va a dar cuenta de que habla muy en serio y que va a cruzar unas barreras que no tendrían que haberse cruzado jamás, ¿no? Una historia que se desarrolla en ese barrio de Salamanca de Madrid, me imagino que no es casual, ¿no? No, me apetecía... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Me he refugiado mucho en Granada, siempre en Málaga también, en la Pozet de Carol. Me apetecía salir de mi entorno más cercano y, sobre todo, el perfil del personaje casi me exigía meterla en un ambiente en el que la vida sea muy poco parecida a la vida de verdad. Entonces, ella parte de una vida totalmente irreal, ¿no? Vive por encima de la media, muy por encima de la media de lo que puede vivir el resto de la población. Tiene unas necesidades y unos hábitos de vida muy por encima de los que tiene la media de la población. Del común de los mortales. Exacto, entonces, en ese caso, el barrio de Salamanca y... En el escenario... Y en concreto, Jorge Juan, la calle Jorge Juan, que es como la que lleva tantísimo de moda durante todos estos años, para mí era como el perfecto emplazamiento, ¿no? Una historia que reúne todos los requisitos para ser la novela negra perfecta y en la que me imagino que hay claves también de tus lecturas y esas claves de esos libros, de esas historias que conforman el género negro, las imágenes que uno puede tener más reconocibles, ¿no? Sí, de hecho, creo que es la novela en la que más claro tengo cuáles han sido los referentes, ¿no? Porque cuando ya tenía la historia, el personaje, es decir, cuando ya tenía el qué y cómo lo quería contar, o sea, perdón, el qué quería contar, de repente se me plantea el cómo, ¿no? Y con el cómo empiezo a pensar en libros que me han impactado mucho y empiezo a preguntarme por qué razón me han impactado esos libros y cómo podría yo llevarme esas sensaciones a la narración de esta nueva novela. Entonces, del psicoanalista, por ejemplo, tiene, o busqué en él el cómo era capaz Katzenbach de meter en las primeras 200 páginas tantísimos sobresaltos sin que yo como lectora hubiese llegado a cansarme o me hubiera, no sé, me hubiera estallado el corazón, ¿no? O, por ejemplo, de distancia de rescate, Samantha Shuebling, esta forma críptica a veces de hablar, ¿no? Que con una sola frase cuenta un montón y es porque esa única frase está como muy envuelta de emociones o incluso de vacío, ¿no? Y en el caso de Misery, de Stephen King, me gustó muchísimo el cómo se imprimía mucha tensión y mucha ansiedad con ese diálogo interno-externo de los personajes, del personaje que permanece cautivo de este escritor porque me daba la sensación de que podía funcionar muy bien en la trama, ¿no? Entonces, al final fue como romper esas historias, ver cómo lo hacían y plantearme cómo podía yo llevarme esas estrategias a la narración de la importancia de tu nombre. Y la verdad es que el resultado me moló porque me divertí mucho llevándome a mi campo y a mi propio estilo cosas que habían usado otros, ¿no? La importancia de tu nombre que nos remite también en referente literario al gran Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Hay un juego también ahí, ¿no? Hay un pequeño juego que parte de un libro que encuentro por casualidad en una librería, La importancia de llamarse Elena. Que me disculpe, por favor, el autor, que ahora mismo no lo tengo en mente. Esta no es una novela, es un ensayo en el que habla de las distintas helenas de la historia y de su papel en la historia. Y automáticamente encontrarme ese libro con el mismo nombre de mi personaje me llevó a explorar la importancia de llamarse Ernesto y a sacar esa dialéctica... O sea, sí, a ver, una obra teatral ya es una dialéctica, ¿no? Pues establecer esa dialéctica entre esas dos obras y dentro de la historia, ¿no? Y me pareció como un guiño chulo que a mí, a la hora de narrar, me permitía como... Me daba la sensación de como estar jugando, ¿no? Y yo creo que eso al final se tiene... No sé, si un escritor juega cuando escribe, creo que eso de alguna manera se percibe cuando el lector tiene la novela adelante, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, se suele decir en este tipo de historias. No sé en qué tanto una historia tan truculenta como la que narra en la importancia de tu nombre. ¿Tiene algún hilo conductor con alguna noticia real, algún hecho real o ha sido pura ficción que no tiene absolutamente nada que ver con nada? Mira, soy muy dada a hacer esas cosas, pero en este caso no ha ocurrido tanto eso como el necesitar meterme en la piel del psicópata típico, el canónico, a través de historias reales. Sobre todo tú sabes que estos grandes perfiles psicopáticos los encontramos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes de que empezase el boom del true crime aquí, ahora hay un mogollón de bibliografías, ojalá lo hubiera tenido antes, pero rescaté un mogollón de publicaciones de hace tiempo precisamente sobre historias de psicópatas que se habían ido de rositas u otros que por puro ego habían acabado en la cárcel o con la inyección letal, ¿no? Y fue sobre todo la necesidad de hacer como un pequeño, pues sí, un pequeño puzzle con lo que encontraba distintos psicópatas, pero he de reconocer que he sido como muy típica en este caso porque la figura de Jed Bundy, igual que cautiva a tanta gente, a mí me cautivó en el sentido de ese carisma tan brutal que él tenía, esa capacidad tan grande que tenía de... Pues eso al final logró hasta embaucar a los jueces, ¿no? Durante esos meses que duró su caso, ¿no? Y ese carisma de Ted Bundy sí que creo que es lo que más se puede notar en el psicópata que aparece en la novela, porque creo que era como, no sé, lo que más me enganchó. Tú creaste un personaje, Ada Levy, no sé si lo tienes aparcado, porque en las dos últimos trabajos, no sé, no recuerdo mal, no ha aparecido esta Ada Levy. ¿Algo muy común también dentro de la novela negra en la creación de ese tipo de personajes que van construyendo algún tipo de saga y demás? No sé si tú la das ya por amortizada a Ada Levy o todavía tiene mucho que contar. No, porque, a ver, a mí siempre me gusta decir que me imagino en compañía de Ada Levy hasta que ya no pueda escribir más. Lo que no sé es cuántas historias me dará, ¿no? No, pero aprendí a escribir con ella. Fue un personaje con el que firmé un pacto, ¿no? Tú vas a partir siendo un personaje muy destrozado. Yo parto siendo una autora muy imperfecta. Y el pacto es que mientras yo te arreglo a ti, tú me ayudes a mí a aprender a escribir, ¿no? Como bien sabes, la profesión, la vida de un escritor es puro aprendizaje siempre, con lo cual me gusta pensar que necesitaré volver a refugiarme en Ada en algún momento en el que ese personaje que me da seguridad me va a permitir aprender cosas nuevas sin miedo a perder los papeles. Entonces, tengo varias premisas de historias con Ada que espero que algún día estén listas para ser escritas. Así que no la veo ni como un personaje amortizado, ni mucho menos, ni como un personaje que ya... O sea, yo creo que está durmiente, que me acompaña y... Y volverá en algún... Exacto. Y supongo que cuando... Si la escribo con 50 años, pues ella tendrá 50 años y si la escribo con 60, tendrá 60 años. Esa es la idealización que he hecho de Ada Levy. En el género negro, Clara, los personajes son muy importantes, la construcción del personaje para meter al lector prácticamente desde el primer momento en la historia. ¿Cómo se hace, en tu caso, cómo construye un personaje con todas sus contradicciones, con todo lo que hace que el lector se identifique rápidamente? Robando. Yo robo. Para nada tengo esas fichas de personajes, ni me planteo cómo tiene que ser ese personaje, sino que me nace el personaje en la cabeza, me lo llevo en la nuca allá donde voy, y conforme va creciendo su historia, me voy dando cuenta de que su perfil tiene que ser uno u otro. Cuando tengo claro el carácter que tiene que ser el personaje, las imperfecciones que tiene que tener, el cómo ha de moverse dentro de la historia, busco en la gente que me rodea esas pinceladas que me van a permitir configurar al personaje. De tal forma que como una loca voy paseando por la calle o tomándome un café en una cafetería, o no sé, haciendo mi día a día con el personaje de la mano, y cada situación que se me plantea, me planteo a la vez cómo se enfrentaría ese personaje a esa misma situación. Lo que hago es que tengo una forma muy orgánica de crearlos, ¿no? De hecho, generalmente cuando ya tienen forma, cuando ya tienen voz, es cuando aparecen los nombres y es cuando ya empiezo a atreverme a plasmar en un papel todo lo que tengo en la cabeza. Hemos mencionado algunos referentes literarios tuyos, concretamente de esta novela, pero volviendo al asunto de los personajes, ¿cuál sería ese personaje que te fascinó cuando lo leíste, cuando lo conociste por primera vez y dijiste, ojalá lo hubiese creado yo? Lo tengo clarísimo. Mister Ripley, Patricia Highsmith. Sí, me genera envidia sana que alguien sea capaz de crear a un personaje tan brutal como Mister Ripley. Hay más, ¿eh? Sí. Pero te diría otro que no es un personaje que estuviese bien creado, pero tenía lo suficiente como para que otros lo terminaran de desarrollar, que es el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate si ese personaje está bien puesto en el lugar adecuado, que ese sombrerero ha acabado llevando su reflejo a un mogollón de personajes, tanto en la literatura como en el cine. Entonces, eso también para mí es un personaje inolvidable, ¿no? Ese en el que solo pones unas pinceladas y luego el que llega de fuera es el que necesita terminar de configurarlo, ¿sabes? Menciona a Alicia, que es uno de los libros que muchas veces se menciona cuando se le pregunta a muchos escritores cuáles son los primeros libros que cayeron en sus manos. Alicia siempre es uno de ellos. No sé, en el caso tuyo, yo te preguntaría más bien cuál fue la primera novela, el primer libro de género negro que cayó en tu mano. También es fácil esa. Cuando era pequeña, en la época de los libros del barco de vapor, leí un libro titulado Asesinato en el Canadá Express. Canadá Express, clásico, la serie naranja era, ¿no? Exacto. Pero fíjate si me impactó ese libro, que llegué a tener incluso una discusión con alguien a posteriori, porque claro, ese alguien me hablaba de la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, y para mí el único título posible era el Canadá Express. Entonces, ese fue como el primer libro de misterio, que yo recuerdo, que además me dejó marcada, y que creo que ahí fue donde se asentaron en mi cabeza un poco, ¿sabes? Como las reglas, ¿no? De las historias de suspense, ¿no? Desde ahí yo creo que eso se quedó ahí. Y de Alicia en el País de las Maravillas, lo que puedo decirte, no fue ni mi primera, ni mi segunda novela, pero sí que tengo una edición de... Que no es un libro para niños, aunque... Para nada, en absoluto. De hecho, tengo una colección de ediciones de Alicia, porque para mí es un libro que me demuestra cada día que cualquier cosa es posible en literatura. O sea, si esa novela ha llegado hasta donde ha llegado, y tiene un camino que ojalá, no sé, triplique, cuadruplique la vida que ya tiene, es porque todo vale en literatura si lo haces desde el cariño y desde la seguridad de que es eso lo que tienes que contar, ¿no? O sea, que para mí Alicia en el País de las Maravillas y a través del Espejo y lo que Alicia encontró allí son dos obras maestras que tienen que estar conmigo siempre. Maestro Carlos, sin duda. Mencionabas también, hablando de Alicia, el personaje del sombrerero loco, que tanto ha inspirado en literatura y en cine, decía. Hablar de género negro y de cine, hablar de vasos comunicantes. Y me imagino que tú habrás fantaseado alguna vez en imaginar tu libro, convirtiéndose en película, ¿no? Pues te mentiría muchísimo si te dijera que no, Daniel. Es más, siempre, ya sabes, lo típico que se escucha de autores a los que han llevado a cine o a serie sus libros son las quejas, ¿no? Por no respetar las tramas, por no respetar personajes. Tengo tan claro que son géneros distintos con necesidades diferentes. Con lenguajes. Con lenguajes diferentes. Y además hay que añadir que se introducen otras mentes creativas, ¿no? Que al final tienen también la necesidad de poner su granito de arena en la historia. Que si alguna vez ocurriera esto, me encantaría que alguien llevase de verdad, hiciese los cambios necesarios de verdad en lo que he escrito para que acabe siendo una gran peli o una gran serie o... Eso lo tengo clarísimo. Y creo que funcionarían mis historias, pero también habría que pegarles ese remozado necesario para el medio, ¿no? En el que se van a disfrutar. Hablando de lenguajes distintos de la literatura, aunque con confluencia, estás trabajando en los últimos tiempos también en ese lenguaje, sobre todo sonoro, ¿no? El que hablábamos antes fuera de cámara, de esa otra forma de contar historias, ¿no? Sí, es que me enamoré de este nuevo formato. Me enamoré cuando escuché una serie original de Storytel que se llama Tic Tac, narrada por Ramón Langa. Empecé en minuto cero del primer episodio y acabé en el último minuto del último episodio sin haberla podido soltar. Esa forma de narración dramatizada, muchísimas veces con sonorizaciones, con diseños sonoros muy ricos, el tener la sensación de estar viendo una película, pero sin verla, me atrapó. Escribí un guión titulado Sublimación, se produjo en audio y cuando lo escuché, me di cuenta de que yo no quería... Que luego fue una novela. Que luego sí, fue una novela con ediciones B, pero me di cuenta enseguida de que yo no quería solo escribir los guiones, sino que quería hacer esos diseños sonoros y producirlos. Y a día de hoy, una de mis mayores dedicaciones, aparte de la literatura, que esa siempre es la base de mi vida, es precisamente la producción y la dirección artística tanto de ficciones sonoras como de documentales sonoros. Y estoy súper contenta porque estoy explorando como pues eso, ¿no? La parte de no ficción y de ficción y haciendo cosas súper chulas con grandes guionistas y no sé, es como que es una golosina que ha aparecido precisamente con esta nueva forma de disfrutar de la literatura, ¿no? El género negro sin duda está en auge y particularmente en Granada. Hace unas semanas tenía lugar una nueva edición del Granada Noir en el que has participado. ¿De qué manera crees que la existencia de este tipo de festivales que hay a lo largo de todo el territorio nacional? Uno piensa en la Semana Negra de Gijón o el propio Granada Noir. ¿De qué manera crees que este tipo de encuentro está incentivando el género y la gana de acercarse a la librería y buscar esas historias más truculentas y más, pues, terribles, ¿no?, de la literatura? Teniendo, partiendo de la base de que hay festivales y festivales Granada Noir, por ejemplo, es un festival en el que se involucra mucho a la gente. Hay otros festivales que a lo mejor tienen menos asistencia. Sí que creo que es una muy buena forma de acercar el género a la gente, sobre todo porque no solo hablas de género, sino que también se da la oportunidad a que los escritores hablemos con los lectores y compartamos ese trocito del que normalmente nunca hablamos, ¿no? Y, sobre todo, al final, todo aquello de lo que se habla de un modo interesante, acaba generando interés, ¿no? Entonces, el hecho de que cada vez haya más festivales, que esos festivales se traten cada vez con más cariño, de una forma más espectacular, que se dé cabida a todo tipo de actividades y no solo a, ya sabes, ¿no?, a la típica mesa redonda, pesada, para hablar sobre literatura y sobre por qué yo hago las cosas así, pues eso refresca mucho el género y hace que la gente quiera acercarse a esa nueva forma de escribir novela negra, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. La novela negra ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y esa evolución la ha convertido, yo creo, en uno de los géneros más ricos a día de hoy a nivel nacional, ¿no? Y eso es muy chulo, poder ir descubriéndolo de festival en festival, en distintos rincones, por todo el panorama español, ¿no? La existencia de esos festivales también sirve para que conozcamos a los nuevos autores que se están desarrollando en todo el territorio nacional. No sé cuál es el estado de la cuestión ahora mismo, cómo ves tú el género en España y particularmente también en Granada, porque también se está haciendo literatura negra desde Granada, ¿no? ¿Cómo veo el género? Pues fíjate, ahora creo que cada vez está como más polarizado, ¿no? Sigue estando la vieja escuela que defiende la estrategia canónica o la forma canónica de escribir novela negra, que me parece muy bien, pero cada vez somos más las voces que defendemos que conociendo las reglas, esas reglas han de romperse. La subversión. Exacto, exacto. Y es cierto que la novela negra nace en una etapa de nuestra historia muy convulsa, en la que precisamente la policía era el enemigo, el Estado era todo aquello a lo que no aspirar. No digo que ahora mismo la policía sea nuestro mayor amigo, pero ya no es como antes. Tampoco digo que el Estado sea nuestro mayor amigo, pero ya no es como antes. Ahora los enemigos de la sociedad son otros, muchas veces son excesivamente silenciosos y somos nosotros los que a través de historias distintas, arriesgadas y sobre todo historias en las que nos lo pasamos bien creándolas, damos a conocer todo eso que no funciona a nivel social, porque la novela negra, el thriller dentro de la novela negra, yo me defino más como autora de thriller, al final de lo que se encarga es de eso, de sacar esa mierdecita que está escondida debajo de alfombras y en armarios y que la gente la conozca. Entonces creo que para conseguir eso en una sociedad tan fragmentada como tenemos hoy en esta sociedad de la posverdad, necesitamos romper con todo y sorprender. Y para sorprender al lector primero tenemos que sorprendernos a nosotros mismos y atrevernos a salir de lo típico. Uno tiene a veces la sensación cuando coge un periódico de cualquier día que empieza por la primera página y termina por la última y está leyendo una novela negra totalmente. Totalmente. ¿Qué historia de la actualidad más inmediata te daría para, si no una novela, una saga entera? Pues si me fuese al tema de la corrupción ya te digo yo que podría... Por ejemplo. Lo que pasa es que me aburriría mucho, me aburriría mucho y me enfadaría mucho. Igual por previsible, ¿no? Sí, sobre todo porque al final da igual del palo que sea, al final acabas metido en... Cada vez que me preguntan esto, me viene a la mente... ¿Recuerdas la imagen de India después del COVID, bueno, durante el COVID, estas piras funerarias y un chico cubriéndose la cara para no quemarse? Pues a pesar de todo lo que ha seguido pasando y de tener ahora mismo la guerra de Ucrania candente que parece que se nos ha olvidado y de estar con problemas de suministro de grano, de todo esto, ¿no? Y esta inflación y este todo, sigo pensando que todo viene de ahí. Porque ya cuando empezó el COVID decidimos dividir el mundo en dos, cuidarnos solo una parte, a la otra dejarla a su suerte y eso a día de hoy palpita todavía más y seguirá palpitando conforme vaya pasando el tiempo. Es decir que yo no puedo olvidarme de ese chico, de ese hombre intentando salir de esa colección de hogueras en las que se están quemando cadáveres porque el control del COVID en ese país, igual que en muchos otros, fue pésimo. Y las vacunas no llegaban. Seguimos siendo egoístas. El COVID no ha cambiado nada y muchas veces tengo la sensación de que es como que el neocapitalismo, no sé si podría llamarse así, ha surgido algo nuevo que es todavía más descarnado y más desgarrador y que sigue abriendo auténticas fosas entre unas naciones y otras, entre unas partes del mundo y otras. Y eso es que, ¿cómo se lleva eso a una novela? Pues con esa reflexión clara en la que la realidad siempre, lamentablemente, supera la afición. Nos vamos a despedir, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas claves de esta nueva novela, la importancia de tu nombre. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Nosotros terminamos por hoy aquí en El Mirador de la Cultura. Regresamos el próximo jueves aquí en TG7, en la televisión de Servicio Público de Granada. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!